Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la radio, una de mis grandes pasiones. Espero que te guste. Quédate. De la radio se habla muchísimo. Y si tú eres un amante de la radio, si alguna vez has soñado con estar en la radio, o si quieres trabajar en la radio, o si alguna vez te gustaría, tal vez lo has probado, o tal vez ya eres un locutor que trabaja en la radio, pues tal vez estarás de acuerdo conmigo en toda esta dinámica que vamos a hacer hoy. La radio es uno de los medios por excelencia de esos que se quedan en el corazón de las personas, porque siempre les acompaña. La radio es de esos modelos en los cuales podemos estar, entrar con la gente, comunicarnos con ellos, estar y vivenciar en su día a día, porque llega a esos rincones donde a veces otros medios no tienen tanta facilidad de llegar. A veces te puede acompañar si estás alejado en el campo, o también si estás preparando la comida, o por qué no, si estás de pronto caminando, haciendo deporte. La radio siempre ha sido un medio por excelencia. Y ser un locutor de radio, realmente yo lo veo como un gran privilegio, porque es la oportunidad que tenemos de acompañar a las personas hasta en sus más íntimos lugares y recovecos. Es una relación muy íntima la que hacemos con ello. Por eso, un locutor de radio sí o sí debe ser una persona que se conoce, que trabaja en su interior para poder conectar de una mejor manera con su público. Solo piensa si quieres ser locutor de radio. ¿Cuántos momentos de la vida vas a acompañar a las personas? Hay muchos momentos en los cuales solo tu voz, solo tu mensaje, solo tu compañía será lo que tenga la gente. Así que comienza a aprender y a interiorizar lo que tú eres para que puedas acompañar a las personas a través de la radio. El segundo consejo o tip que traigo hoy es que siempre te prepares. Te prepares con información. Es vital. Un locutor de radio tiene que estar al tanto de lo que pasa, no solo en su ciudad, en su población, en su país, sino en el mundo entero. Tiene que estar muy bien informado. Es muy importante y de mucha relevancia. No importa que simplemente seas un locutor de radio. En cualquiera de las líneas que están en radio, ya sea que presentes música, estés en los magazines, estés en noticias, en cualquier línea debes prepararte, debes aprender. Y en especial, si por ejemplo es una emisora musical, debes estar al tanto de todo lo que está pasando en la movida musical, no solo en tu país o en tu región, sino en el mundo. La preparación debe ser continua, fresca, todo el tiempo. Estas son algunas tareas vitales que sí o sí debe desarrollar un buen locutor de radio. Y recuerda, tú estás más cerca de las personas. Estás ahí a la mano. Así que no sabes en qué momento alguien está simplemente necesitando una palabra de tu parte. La radio ha tenido también una evolución. Así es como yo lo veo. Veo que el podcast, que es la siguiente fase de la radio para mí, es una manera de evolucionar. Y hoy en día el podcast está a la mano. Si eso te gusta, si te gusta la radio y aún no has alcanzado a llegar a una emisora, por ejemplo, el podcast puede ser una buena alternativa para que puedas practicar, hacer tus prácticas de radio o también para que comiences a practicar lo que sería un programa radial. Es una buena manera para que lo hagas y comiences a tener la práctica que necesitas, que te vaya dando el bagaje y la experiencia que requieres para que un buen canal de radio o una buena cadena radial, pues te dé la oportunidad de estar allí. Y si ya tú estás en la radio y de pronto ya estás queriendo dar un paso más, el podcast también es una gran alternativa. Es muy fácil tener tu propio programa, ya sea de música, ya sea de noticias o un buen magazine. Así que espero que esto te sirva, que esta información te guste y que estos tips te hayan servido muchísimo hoy para ingresar a ese mundo mágico y maravilloso que es la radio. Si este tip te gustó, espero que le des un like y también que me dejes tus comentarios. Quiero saber qué otros temas te gustaría que tratáramos en este espacio. Así que gracias por estar aquí y que sigamos conectados.